Lente Regional, noticias y opinión. A la ciudad de Florencia, unidades adscritas a la sesional de tránsito y transporte, logran la captura de dos personas, Edibel Arley Tenorio y Miguel Eduardo Salazar, quienes se movilizaban en una motocicleta XTZ de color negro y al practicarle una requisa logran encontrarles 1.500 gramos de base de coca. Estas personas venían del municipio de Solita con esta sustancia y según las investigaciones realizadas, la intención era de comercializar esta sustancia en los expendios aquí en el municipio de Florencia. De igual forma, estas dos personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de estupefacientes y en las próximas horas se resolverá su situación jurídica. El alto oficial confirmó que se siguen adelantando estos operativos en la región para disminuir el tráfico de estupefacientes. Efectivamente, el departamento de policía Caquetá continúa con la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes. Continuamos con todos los controles de parte de las unidades de la Sijín, de la sesional de tránsito y transporte, con el fin de erradicar ese flagelo en el departamento. Por lo pronto, las dos personas capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial. Con la cámara de John Hernández, este es un informe de Eliana Cruz a Ponte Paralente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único. Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Centro Comercial Con Bergevada Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 209-2610. Centro Comercial Gran Plaza. Centro Comercial 35 equationsina canoe hydrogen Humana Bahe Pedre Coambowe. Centro Comercial. Colombia Clar ceremony dei��